Aleluya, Señor, gracias Espíritu Santo Señor Jesús, gloria sea tu nombre, Señor Conosco un nombre de poder, un nombre de poder Conosco un nombre de poder, un nombre de poder Un nombre de poder Fuerte más que el viento Su gloria más que el mar Nunca termina su amor En él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria más que el mar Nunca termina su amor En él puedo yo confiar Gracias Señor Yo quiero sentir tu presencia Así te cantamos mi Padre Te cantamos mi amado Dios Cristo vive Conozco un hombre de poder Un hombre de poder Un hombre de poder Conozco un hombre de poder Un hombre de poder Un hombre de poder Fuerte más que el viento Su gloria más que el mar Nunca termina su amor En él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria más que el mar Nunca termina su amor En él puedo yo confiar Te ama Cristo hermana Cristo es la salvación Precioso Jesús Así te adoramos Aleluya Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!